El pase largo, escorado a la banda, pegado a la línea de Carl Ronaldinho. ¡Oh, madre mía! La que acaba de... Impresionante el pase para Alarzo Pinto. Lo que acaba de hacer Ronaldinho, perdónenme, hay que enmarcarlo. Es absolutamente de malabarista, Michael. La pronóstica es Ronaldinho. El partido completamente roto a Ronaldinho, buscando a Xavi. El remate de Xavi, el balón que va dentro de la portería. El pase, con la posición de Xavi, Ronaldinho. El envío para Xaviola entre líneas en la frontal. ¡Xaviola! ¡Gol! ¡Ha llegado el tanto del Barça! ¡El 0-1! I que ha significat la classificació per la final de la Copa del Rey. Ara la rematada es de Gio a Responte Calach. Després d'aquesta... El Iwara es imprescindible durante molts anys en tots els equips on ha estat. Rápido para Ronaldinho. El parcerietatón ha fet vacunar. El público no les pia. Rápido para Ronaldinho, con esta jugada. El... Y mete para Ronaldinho, Ronaldinho frontal del área. ¡A un bombomero! ¡Fuera del juego de Patrick Kluivert! Un potente ese pase hacia Ronaldinho, que aún así sacó también un buen paseo. ¡Ojo ahora Luis García dentro del área! Mucho más rápido Antonio López. Y evitó que pudiese buscar el remate sobre la portería de Santol. Pero qué pase de Ronaldinho se envió. Cortó Davis. Intenta llegar Ronaldinho. ¡Madre mía! Como se ha ido con un sombrero. Ronaldinho que encara. Ronaldinho la abre para la banda. ¡Ahí llega Sabiola! Quiere jugar atrás. ¡Sacó la pelota afuera! Davis. No, es Ronaldinho. Ronaldinho. Bonito cañazo de Ronaldinho. Ha recuperado Gerard. Ronaldinho. El envío era sobre la posición de Overmars. Overmars dentro del área. El disparo cruzado. El rosa para Koku. Ronaldinho. De media punta. Arnaldinho. ¡Qué valor acaba de poner Koku! Es impresionante la capacidad que tiene. El fútbol fútbol general. Xavi Quieto es el que ha conseguido el tanto para la Real Sociedad. Real Madrid fue el segundo para el Barça. Sabiola la delicia para Ronaldinho. El recuento para el brasileño. Asistencia para Mavics. Y despeja finalmente Zatalay. Ahí se confía demasiado el Barça. Y ojo que... Y ojo que tiene que llegar a la Real Sociedad. ¡Vamos, vamos! Big decision for... Frank Rijka. Northside against Eto. Into the area. ¡Samoleto! Good player mid. You see there is a little reaction from... Robinho. Inside Brasil trying to strike and it's just wide. Alfonso... Pero quizás el gran jugador de la Copa del Mundo es Rivaldo, donde es mucho más efectivo. Es Ronaldinho Gaúcho. La chance amorosa, un lindo lanche, toca y Rivaldo a Paziojo llega atrás. Un equipo clara de momento saliendo como Dierry Henry, dispara a puerta por primera vez. El primero dispara a portería casi en el minuto 10. Ronaldinho y Juli también se incorporan a Xavi. Balón para el toque, el balón le ha metido Ronaldinho. No vamos a conseguir mal, no vamos a conseguir widow. Miren a esta vez, Ronaldinho va a parar. Há una vuelta por cuarto. El segundo ruido. El segundo ruido es Rivaldo. Rivaldo se volve a volver a parar el botón. El segundo ruido de Ronaldinho le ha caído a la vuelta. Rivaldo se volve en el ritmo para otro. ¡Prepará, doctor! Siendo la vuelta. La vuelta. John Guerreiro va a encarcelerar el gol y a un torre. Es un gol para el blanco. ¡Vamos a buscar! ¡Vamos a la misma vez que se inventa el brasileño! ¡Ahí está! ¡Qué pase entre líneas! ¡Ahora sí que viene el gol! ¡Golazo del FC Barcelona de Iniesta! El pertenimiento se ve en una cartonina amarilla, tanto Milito como Puyol. ¡Ojo de todo! Dentro del área demasiado largo el autopase y perdió todas las opciones de poder sorprender a Kuyović. Se deshizo de su marcador, en este caso de su saeta. Ahora que tira para Ronaldinho, le deducción para Henry dentro del área. ¡El recorte! ¡Vamos a ver Ronaldinho! ¡Qué año que concede el policial! ¡Ojo la llegada también de Xavi dentro del área! ¡El valor que lo despeja la defensa del Racing! ¡Prácticamente sobre la línea de gol evitando lo que podía haber sido! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muchas y 리gras! ¡Losников!